Música Mi nombre es Lidia y he estudiado Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Granada. Estoy aquí para recibir el reconocimiento a la excelencia académica y para mí estuvo un orgullo recibir este reconocimiento por parte de la universidad. Después de finalizar la carrera cursé también el máster en la Universidad de Granada porque para mí era como seguir en casa. Música Pues mi nombre es Jorge Juan Torrado Sánchez y tengo 43 años. Pues he estudiado el grado de Educación Primaria, como comprenderán después de hace mucho tiempo que nos renovamos los estudios. Y ha sido pues unos años muy buenos porque me ha ido muy bien, he sacado muy buenas notas medias, he sacado un 43 de media y 20 matrículas. Y también pues gracias a profesores que me han ayudado mucho y que han creído mucho en mí y me han motivado mucho. Pues hemos escrito artículos para revistas científicas, capítulos de libros, hemos participado en congresos. Algo que yo ya creía que no estaba ya en mi camino. Pero por suerte a veces la vida te da una segunda oportunidad y si la agarras muy fuerte pues a lo mejor no se te escapa. Y ahora pues estamos intentando solicitar la beca de formación profesional universitaria. Estamos esperando los resultados, esperemos que todo salga bien. Y continuar pues después de que acabo de defender mi máster de Arte Visual y Educación, que también ha sido salir de mi zona de confort mucho y ha sido muy gratificante, pues intentar seguir el doctorado y no sé dónde parar el tren. Por ahora no me quiero bajar de él. Pues bueno, realmente pues me siento como en una nube, ¿no? Porque ni siquiera tenía en cuenta ni esta ceremonia. O sea, nuestro objetivo primoritario era cambiar nuestra vida, también intentar mejorarla, ¿no? Ayudar a la familia, ¿no? Han sido unos años muy difíciles. Esto se ha compaginado con un trabajo. Mi compañera, mi esposa, que también ha hecho la carrera conmigo, llevamos 19 años juntos casados y también ha sacado un expediente brillante, Estefanía de Romartín. Y esperamos pues seguir juntos, trabajando juntos y no sé, no sé qué puede salir de esto, si algo bonito, esperemos que sí. Y poder ayudar también y seguir con nuestra vocación, que es ser maestros de escuela, así de sencillo. O sea, nos parece algo que es genial, que la vida de muchas personas pasan por tus manos, ¿no? Y el objetivo es que cumplan los sueños como, por ejemplo, lo estoy cumpliendo yo, ¿no? Y que nunca se queden en una cuneta, parados, porque no hayan tenido las mismas oportunidades que he tenido yo. Y ese es el objetivo que tenemos.